Hola gente de Youtube, pues como ven soy nuevo, me llamo Irán pero me dicen pelón Espero que les vaya a gustar mucho mi contenido de lo que yo suba, van a ser de retos, videojuegos y bromas Y pues bueno, acuérdense que si les gusta mucho lo del canal, dejar su like, suscribirse y activar la campanita Y también les voy a subir sobre trucos para que los que no les entiendan yo se los voy a explicar a mi modo Porque luego hay gamers que se los explican pero nosotros como niños no les entendemos Y pues bueno, yo se los voy a explicar para más fácil Y también les voy a subir como ustedes tengan los mods Y pues bueno, acuérdense de dejar su like, activar la campanita y suscribirse Y si ustedes en diciembre llegamos a muchos likes en el canal Voy a sortear una camioneta de ahí a control remoto Y eso sobre los retos no va a ser este tan, como se diría, tan graves Porque a nosotros nos podemos afectar Y o podemos salir nosotros mismos hasta dañados Y pues bueno, acuérdense Que dejar muy, un like A avisarles a sus compañeros o a sus amigos o con los que, con los quienes estén Para que se vaya armando una comunidad más grande para que el canal vaya creciendo Y pues bueno, a mi me gustan mucho los carritos de Hot Wheels Las pistolas Nerf y todo eso Y en un otro próximo video les voy a enseñar Quien me hizo este dibujo Y les voy a enseñar luego Quien me regaló este recuadro Y pues bueno Ahorita les voy a enseñar Mi motito que yo tengo de gasolina Está chiquita Para que me trajeron los reyes Y pues bueno Ahorita venimos